Música Chicos, no me han entendido, flacos, mira, si no te saben las letras, Mimic, imagínate que tú eres uno de los cantantes de esa gente Hay Mimica, viejo, hay Mimica, ¿entiendes? Solo Mimica, ¿ok? Y tú flaca, por favor, solo Mimica, imagínate que lo estás cantando Tócale la mano, tócale la cítula, tócale la mejilla, tócale la frente, sencillo, sencillo Música Maestro Música 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 Música